y quiero que me digas que me amas. Tranquila, Blanca, mi mamá no les va a hacer nada y menos si Sofía está ahí. ¿Tu madre incendió en la cabaña con ellos adentro? ¿Qué, no te acuerdas? Bueno, ya voy para el restaurante, así que no te muevas, ¿sí? Tengo mucho miedo, les va a hacer daño. Estoy segura que se quiere vengar. Tranquila, Blanca, no va a pasar nada, te lo prometo. ¿Blanca? ¿Blanca, me escuchas? ¿Blanca? ¿Qué te dijo Eduardo que viene para acá? Yo ya no lo puedo esperar más. Blanca, espérate, ¿a dónde vas? Mira, mi hermano está en peligro, ¿no lo entiendes? No hay tiempo que perder. Espérate. Blanca, por favor, Eduardo dijo que te quedaras aquí. Blanca, es muy peligroso, por favor, no vayas. ¡Blanca! Bueno, niños, aquí nos vamos a quedar un ratito. Pero este no es un paseo. Pedimos algo rico de tomar y platicamos. No hay ningún mesero. Ya viene. Señora Raquel, ¿es cierto que mi hermana Blanca mató a toda esa gente? No, guito. Tu hermana es una santa. ¿Y en la cárcel, ¿quién fue la que mató a ese señor? Yo creo que Sofía no va a querer escuchar eso. ¿Fue Mariana? Ustedes son muy pequeños, pero es bueno que desde ahora sepan, sepan la verdad de las cosas. Eso le tendría que haber enseñado a mis hijos a tiempo. No quiero que ustedes me vean como un monstruo. ¿Qué verdad? Que la vida no es fácil. A veces hay que hacer cosas que uno no quiere, pero ni modo, hay que hacerlas. ¿Y a la señora Valentina a quién le disparó? Ese va a ser un secreto entre los tres. ¿Cuidio? ¿Ya tomas fórmulas? Sí, tengo mucha. Yo creo que van a ser unos helados de chocolate y un cappuccino para mí. ¿Se pondrá bien, doctor? Sí, está muy intoxicada por los medicamentos que le estuvieron suministrando. El daño que han causado a su organismo ha sido grave. Sugiere que le internemos. Sí, a la brevedad. Voy a mandar para que vengan a buscarla del hospital, pero necesito que un familiar autorizado se haga cargo de ella. Así será, doctor. Gracias. Nos vemos pronto, Valentina. Dígame, doctor. Se va a poner bien. Ha estado sometida a una verdadera tortura, pero haré todo lo posible. Gracias. Ha sido muy valiente. No, no. Dice lo que cualquiera hubiera hecho para sobrevivir. Dime una cosa. ¿En todo este tiempo pudiste escuchar las conversaciones? Sí, escuché casi todo. Tuve que fingir un poco para protegerme de Raquel y protegerlos a ellos. Sobre todo a ellos. ¿Y escuchaste cuando Raquel dijo que ella y yo habíamos tenido un romance? Sí, Adriana. Lo escuché. Valentina, por favor. Lo siento. Lo siento. Lo sé todo. Sé mucho más de lo que tú te imaginas, mi amor. Siempre lo supe. Por favor, perdóname, ¿sí? Perdóname. Mi amor. Mi amor. Ojalá que todo esté bien. Espero que no les vaya a pasar nada. Me imagino que eres tú, Raquel. ¿Te imaginas bien? No soy el fantasma de Rafael. Él está tan muerto como tu padre, como el padre Camilo, como los demás. Deja ir a los niños y me entrego si los liberas. Pero pobre de ti si les tocas un pelo. Eso depende de cómo te portes. Escúchame muy bien. Te voy a decir dónde nos vamos a encontrar. No, no contesta. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Blanca? Parece que mi mamá se llevó a Huguito y Blanca se fue a buscarla. ¿Pero qué? Esa mujer está loca. Nos puede matar. Miren, ¿por qué no le marcamos a la policía o a Adriano para que nos ayude? Mi mamá se puso como loca. La estoy llamando y no me responde. Le escribo y tampoco. Eduardo está en camino. Ay, Dios mío, no le pasen a Huguito y a Blanca. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo vamos a sentir miedo por lo que Raquel nos puede hacer?